A esta hora tenemos un enlace telefónico desde Guadalajara, México, con la periodista Isabel Álvarez del canal María Visión. Ella nos contará sobre las expectativas que genera la próxima visita del Papa Francisco. Hola Isabel, cuéntanos cómo se viven esas expectativas a muy poco de la llegada del Papa Francisco a tu país. Buenas noches Ismael. Pues se vive con mucha emoción, muchísima emoción. En todos los ámbitos podrás darte cuenta de que hay una gran alegría, una gran expectación, una gran esperanza. Las redes sociales se pintan solas para darnos a conocer cómo se está viviendo esto en México. Muy bonito. Mira, los medios católicos han estado muy unidos a la conferencia del Episcopado Mexicano. Hay una página especial que abrió la conferencia para dar a conocer toda esta información. Y todos estamos recurriendo a esa fuente, ¿no? Que es elpapainmexico.org Y ahí está subiendo toda la información y nosotros, los medios católicos y también los seculares, están recurriendo a la página para tener la información oficial y la información que se necesita tener. Bueno, precisamente en este momento nuestro director del canal y toda la producción se han desplazado a los diferentes lugares para ver la logística. Muchos, algunos conductores nos quedaremos en Zapopan, en Guadalajara, para, pues ya sabes, hacer los comentarios pertinentes desde nuestros centurios. Y otros equipos irán a las diferentes ciudades. En algunas estaremos presentes, en otras utilizaremos la televisión oficial, la del Vaticano, para tener toda la cobertura. Bueno, pues a mí me da una enorme emoción saber que Latinoamérica entera está pendiente de la visita del Santo Padre a México. En México queremos muchísimo al Perú, nos sentimos muy cercanos, igual que con otros países latinoamericanos. Y bueno, pues es una alegría saber que van a estar pendientes, que van a estar atentos a lo que dice el Santo Padre, que a mí en lo personal no me cabe la menor duda que, como siempre hace el Papa, nos viene a ayudar a reflexionar, a pensar en lo que estamos haciendo, cuál es el futuro que vamos a, que tenemos que hacer nosotros, ¿no?, para las dos generaciones. Isabel Álvarez del Canal María Visión, entonces, nos entregaba las expectativas que hay ante la próxima visita del Papa Francisco a México. Ustedes pueden imaginarse lo que para un comunicador es enviar una información en vivo, pues ahora con mayor razón, pues se trata del Papa Francisco. Nos vamos con la información relacionada con el Papa Francisco hasta el día de mañana. Retornamos tras esta cuña con más información para ustedes. ¡Gracias!